Domina el cielo norte la constelación de Orión, es la constelación más conocida por los aficionados a la astronomía y da la bienvenida a la temporada estival en el hemisferio sur. Se encuentra muy alta en el cielo y puede reconocerse como una enorme X, con tres estrellas en su nodo que forman el llamado cinturón de Orión. La estrella en la parte inferior derecha es una estrella de color rojizo, una de las pocas estrellas de las que se puede reconocer su color a simple vista. Se trata de Betelgeuse, la alfa de Orión, una estrella gigante cientos de veces mayor que nuestro Sol, que se encuentra en la última fase de su vida y que alcanza en sus mayores pulsaciones las cinco unidades astronómicas de radio. Si la situáramos en el lugar del Sol alcanzaría la órbita de Júpiter. Esta gigante roja emite más del 80% de su radiación en el campo del infrarrojo y las microondas. Si nuestro ojo estuviera adaptado a estas bajas frecuencias, Betelgeuse sería el astro más luminoso del cielo. En el extremo opuesto a Betelgeuse hay otra estrella brillante, con un color blanco azulado, conocida como Riegel, la beta de Orión. Es la sexta estrella más luminosa del cielo y luce algo más que la alfa de Orión. Ello se debe a que esta última sufre oscilaciones asociadas al final de la etapa evolutiva estelar y las medidas realizadas anteriores al siglo XIX daban la superioridad a Betelgeuse. Si situáramos a Riegel en la posición que ocupa Sirio, la estrella más luminosa del cielo, la luz que emitiría sería equivalente a la luz de la Luna en cuarto creciente. En esta bella imagen la vemos junto a la nebulosa IC 2118. Esta constelación oculta a los ojos humanos un tesoro maravilloso que se nos muestra hoy día, gracias a la tecnología digital, como un hermoso espectáculo de luz y color formado por polvo interestelar y gases, que delatan su composición química al ser iluminados por las cercanas miríadas de estrellas. Entre los muchos objetos de cielo profundo de esta zona del cielo, destaca visible a simple vista M42, la gran nebulosa de Orión. En el corazón de la nebulosa puede observarse el trapecio de Orión, una estructura formada por cuatro estrellas de quinta y sexta magnitud. Al observar M42 a través del telescopio siempre se produce una sensación de envoltura tridimensional estremecedora. En este lugar del universo están formándose miles de estrellas que dispersarán los gases de la nebulosa en el futuro. Muy cerca de la estrella Alnitak, en el cinturón de Orión, el cazador, se sitúan objetos tan maravillosos como la nebulosa de la llama o la cabeza de caballo. Pero serán necesarios telescopios de gran apertura para visualizarlos en su plenitud. Ya sabemos que las estrellas que componen los asterismos no se encuentran nunca en un mismo plano, es decir, las distancias que nos separan son distintas para cada componente. La forma con que se proyecta un asterismo dependerá del lugar del universo desde donde se observe. Por ejemplo, esta constelación se transformaría completamente ante nuestros ojos si fuéramos los habitantes de un planeta situado en la estrella Achernar, de la constelación Eridano, el río sinuoso. Localizaremos ahora esta constelación, situada sobre nuestra cabeza, con la ayuda del asterismo de Orión, que se utiliza como guía gracias a las posiciones estratégicas que tienen sus principales estrellas. Partiremos de la brillante Riegel. Descenderemos el río de estrellas hasta desembocar en la estrella Alfa de Eridanus, Achernar. Esta constelación se sitúa ahora en el cénit. Cerca de la estrella Tau IV aparecen las dos galaxias NGC 1300 y NGC 1232, una espiral barrada con los brazos muy desarrollados y otra espiral que se proyecta frente a nuestra posición en el universo. A medio camino entre las estrellas Theta y Gamma se puede distinguir con pequeños telescopios la galaxia espiral barrada NGC 1291. Regresamos hasta Orión para dirigirnos a otra zona del cielo. Podremos localizar fácilmente bajo al cazador a la constelación de Tauro, el toro. Aldebarán, la más brillante de esta constelación, es una estrella gigante de color rojizo anaranjado, que la distingue del resto de estrellas blanquecinas que le rodean. Está situada a 65 años luz de distancia y es 350 veces más luminosa que el sol. Aldebarán se encuentra en un grupo de estrellas que forman una V. Estas estrellas, a su vez, forman parte de un grupo mayor llamado las Iades, a 150 años luz de distancia de nosotros. Nos desplazamos ahora hacia el horizonte sur. Justo por el suroeste, se eleva verticalmente una fila de estrellas perteneciente a la constelación de la Gruya. Estas apuntan directamente hacia dos galaxias visibles a simple vista, las nubes de Magallanes, llamadas así en honor al navegante y explorador portugués Fernando de Magallanes. Hace muy poco, los astrónomos han descubierto que estas dos galaxias interaccionan con la materia oscura que rodea a la Vía Láctea, produciendo un alaveo o distorsión periférica de nuestro disco galáctico. Ascendiendo hasta el cénit, se sitúa durante estas noches la pequeña constelación Columba, la Paloma de la Paz, con una docena de estrellas observables a simple vista. Destacan la Alfa, una estrella azul de segunda magnitud, y la Beta, un sol anaranjado situado a 140 años luz de nosotros. En el límite de la visión humana se encuentra la estrella fugaz Mukol, llamada así por la enorme velocidad de escape, unos 130 kilómetros por segundo, que escapó de una asociación de más de 50 estrellas existente en la región de Orión, Las galaxias espirales NGC 1792 y NGC 1808 se sitúan muy próximas a la estrella Alfa, y con tan solo unos binoculares podremos observar el cúmulo globular NGC 1851, que es visible gracias a su enorme tamaño, ya que se encuentra a 54.000 años luz de distancia. Durante todo el mes podremos apreciar, tras la puesta de Sol, cómo Venus y Júpiter se aproximan cada día más el uno al otro. A medianoche Júpiter se despide por el oeste, y justo en ese momento aparecerá Saturno por el horizonte este. La luna llena del día 9 estará acompañada en la madrugada por Marte y Saturno. La noche del 4 de enero se producirá el máximo de las cuadrántidas con una tasa de más de 120 meteoros a la hora. Su visión la disfrutarán mejor los habitantes del hemisferio norte, ya que el radiante se encuentra entre la brillante Arturo de la constelación de Botes y la estrella polar, permanentemente oculta bajo el horizonte del hemisferio sur. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y descubrirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. Adiós. Gracias.